Estás escuchando Universal Radio, la radio que te acompaña a las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. 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 Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a una emisión especial de Café Entre Libros. Sí, sí, sí. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a pedir un gran aplauso. Sí, aplausos, aplausos para todo el mundo porque hoy cumplimos 100 programas, los primeros 100 programitas. Es genial, es realmente, estábamos pensando con las chicas que organizamos cada viernes este programa y la verdad 100 programas es un montón y nos encanta, nos encanta. Pero bueno, dijimos que hoy íbamos a tener sorpresas y íbamos a tener algunos invitados especiales y antes de presentar a la invitada que tenemos te voy a recordar que Café Entre Libros es un programa que se transmite desde Universal Radio. Cada viernes 18 horas estamos aquí y es un programa que tiene la producción general de Andrea Luna, la tenemos a Gema Ludgarda que está por allá por España en promoción y marketing y quien les habla, Silvina Zaneta en la conducción. Y nada, la verdad, hoy nos vamos a dar el lujo de tener primero una invitada que los que siguen Café Entre Libros desde el comienzo. Se van a dar cuenta porque ella ya estuvo, ya estuvo aquí con nosotros y tiene varias cosas para contarnos, pero queríamos tenerla hoy especialmente, nada, compartiendo con nosotros. Eso en nombre de un montón más de gente. Obviamente no podíamos meter a todos los 100 invitados porque imaginen que se arma un lío de aquellos. No nos alcanza el programa. Pero nada, vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga escritora, María Border. Hola María. Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Felicitaciones por los 100, chicas. Gracias, gracias. La verdad que estamos ahí como, ¿cómo te puedo explicar? Estamos en las nubes. Estamos en las nubes. Pero bueno, queríamos, y no sé si mérito o no, se hace lo que se puede, pero la verdad que queríamos primero charlar con vos, conversar, porque obviamente vos estuviste presente en casi, no fue el primero, pero fue uno de los primeros programas. Obviamente fuimos evolucionando o involucionando, no lo sé, pero... Hacia arriba, hacia arriba. Hacia arriba. No, lo primero que quería preguntarte... Yo sé que vos escuchás muchos de los programas y si no podés escucharlos en vivo, escuchás las grabaciones, ¿no? ¿Qué pensás de este ciclo de Café entre Libros? Y nada, en especial si por ahí hay alguna sugerencia también, ¿eh? Nosotros siempre aceptamos críticas constructivas, sugerencias y demás, pero queríamos saber la opinión del otro lado, de la gente que entrevistamos, porque la nuestra, obviamente, ya todos la saben. Para nosotros está todo genial. Ahora, para ustedes, ¿cómo viene la mano? A mí me parece que es genial esto de tener un espacio donde todos los viernes nos encontramos con, no solamente con autores, sino con otras expresiones artísticas, con otro tipo de gente que no es la que da la cara como editores y demás, y a mí me resultan muy interesantes, por eso soy oyente del programa. Sí, y principalmente lo que nosotros queríamos lograr es que no solo los, digamos, los lectores puedan escuchar, sino ustedes también, los escritores, puedan reconocerse en otro escritor o puedan disentir, pero siempre en la mejor forma. Se han armado debates muy interesantes aquí en el ciclo y no todos coinciden con las ideas, obviamente, pero me parece que por ahí también está bueno porque, no sé, a mí me han dicho más de una vez, ¿no? No hay muchos espacios informales, se quiere, porque este es un espacio informal, acá no te vas a encontrar con música clásica y alguien acartonado que te pregunte sobre la temática de un párrafo en particular. No, en realidad es una charla, es un café, pero desde ese punto de vista, como escritora, enriquece... Sí, sí, decime. No, digo que es lo que tiene de bueno, que es una charla distendida, como decís en la presentación, donde de pronto el escritor y el lector se pueden acercar y dialogar, porque ustedes permiten las preguntas y las transmiten al aire y el otro las puede responder. Estaría buenísimo que los lectores también tuvieran su oportunidad de estar una tarde de viernes contando a ellos qué les pasa, qué les pasa leyendo, qué les pasa escuchando y tener... no las preguntas... a hacer al revés, que seamos nosotras las que les preguntemos a ellos, qué los conmueve, por qué se sientan una tarde de viernes a escuchar la radio. Claro. Sí, que eso era lo que queríamos lograr, porque en realidad nosotros somos intermediarias de lo que ustedes generan y lo que se genera en los lectores, ¿no? Y me parece que ese ida y vuelta está bueno porque muchas veces ha sucedido que por ahí han dicho, no, yo lo leí, me parece muy bueno. Y la verdad que a veces para ustedes no solo es una inyección, algo anímico, sino que también está bueno para decir, bueno, el esfuerzo vale la pena. Mirá, Silvina, antes nos parecía, o al menos a mí desde el lugar de lector cuando uno escribía, que poder ver al escritor que habías leído y que te había gustado su obra en una presentación en la feria del libro, donde fuere, era una emoción muy grande. Era esto de, wow, está ahí él escribió esto que a mí me gustó tanto. Y a nosotras desde este lugar nos pasa lo mismo cuando nos encontramos con las lectoras. Es, wow, esta persona tuvo mi novela en sus manos, se metió en ella, la disfrutó, se enojó conmigo, lo que fuere, pero estuvimos juntas un momento, o estuvimos juntos un momento, ¿entendés? Es la misma emoción la que siente el escritor con el lector cuando se miran. Claro, claro. Sí, es importantísimo. A mí me parece genial y la verdad que si me voy, no sé, hace 20 años atrás, que por ahí no estaban las redes sociales tan en auge, bueno, el Skype, mucho menos, era como mucho más complicado. Vos estás en Buenos Aires y de repente había alguien en, no sé, qué te puedo decir, en Calafate o en Jujuy, leyendo tu libro y no había tanto lugar como para que te comente en tiempo real, como se dice técnicamente, ¿no? De decir, bueno, ya comento, ya, la tengo ahí. Correcto. Es así. Es impresionante. Pero bueno, yo sé, sé que estás, por eso entraste antes, sé que te tenés que ir, por eso queríamos que sea breve, pero que estés aquí, porque la verdad para nosotros, bueno, haberte invitado la primera vez, estuviste también otras veces y nada, pasó mucho tiempo, corrió mucha agua abajo del puente, como quien dice, explícame brevemente, porque, no sé, leo por ahí que tenés un, no sé, se dispararon tus ventas, estás de aquí para allá, estás planificando un viaje, nada, contanos brevemente en qué andás y ya te libero así, seguimos con los invitados. Primero, mil gracias por invitarme, por tenerme en cuenta, para estar con ustedes festejando. Segundo, estoy un poco de aquí para allá porque en febrero Plaza Janés publicó mi última novela que se llama Siete motivos para no quererte y estoy un poco mostrándola a la gente, intentando que tengan ganas de leerla y saber si les gusta. Y ahora, el mes que viene, el 10, me voy para España, me voy a conocer las chicas de España, las lectoras de España que me tienen muy entusiasmada, con muchas ganas. Mañana estamos en Rosario, en el segundo encuentro de lectores y escritores y ya en julio se viene la anhelada reunión del Festival de Romántica en Córdoba, así que este año es fantástico. Buenísimo, la verdad que nos alegra muchísimo, no tanto tu crecimiento profesional, sino que todo en general. Vemos cómo empiezan de a poquito, tímidamente, y después van creciendo y se hacen grandes realmente. Y no grandes porque tengan un bestseller que se venda en todos lados, sino grandes en cuanto a qué. No pierden la humildad, pero continúan produciendo cultura y eso es lo que nosotros desde acá inculcamos y tratamos de llevar adelante. Producir cultura, producir entretenimiento sano, bueno. Nada, María, de nuestra parte, un abrazo enorme. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir siempre aquí con nosotros. Gracias por escucharnos también. Y nada, para nosotros es un placer como siempre. Y bueno... Un placer para mí. Un placer para mí estar con ustedes y acompañarlas. Un beso grande a todas y un beso grande a todos los que están escuchando. Sí, sí, aquí estamos. Regresamos. Ahí ya, ya estamos nuevamente para compartir con todos ustedes. Y ahora sí voy a presentar oficialmente, porque ya estábamos charlando aquí fuera de micrófono al equipo que conforma Café Entre Libros. Antes que nada, te recuerdo, si vos estás escuchando y tenés Facebook, en Facebook existe una página oficial del programa que se llama Café Entre Libros Oficial. Desde ahí tenés un enlace que va directamente a un evento que se llama Entrevistas en el programa Café Entre Libros. Podés entrar ahí y hay precisamente una foto en que estamos las tres componentes del programa. Podés dejarnos tu saludo, tu mensaje, que seguramente lo vamos a leer. Pero yo te conté que éramos tres y voy a presentar a mis dos compinches acá, a mis dos compañeras. Vamos por orden de aparición. No sé si por orden... Sí, vamos por orden de aparición. Vamos a presentar primero a nuestra productora Andrea Luna, que fue la primera invitada del ciclo Café Entre Libros por allá. Hace 100 programas. Así que nada, André, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Silvina. Hola a todos. Sí, es re loco eso. No, muy bien. Re feliz también. Nada de no creer. Impresionante. Tercera temporada, 100 programas. Y crecimos, nena. Y estoy tan contenta, tan contenta. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta esto. Y cómo crecimos. Crecimos tanto que cruzamos el gran charco y también nos trajimos desde allá, desde España, a nuestra queridísima Gema Lugarra. Hola, Gema. ¿Cómo estás? Hola, hola. Pues súper emocionada hoy porque estar en Café Entre Libros es... Yo antes era súper fan de este programa y formar parte del equipo, pues es un auténtico honor, ¿no? Además, yo creo que no es solo un programa de radio donde tú puedas escuchar sobre pintura o sobre algún escritor o... Yo creo que es más un punto de encuentro, ¿no? Entre... Más que amistades, porque yo creo que ya se llega a hacer hasta familia, ¿no? Ya vernos todos los viernes, preguntarnos, incluso se sale de los viernes, ¿no? Y es fantástico, la verdad, estar aquí. Es cierto. Bueno, con Andrea nos sucede que sin ponernos en contacto, sin estar hablando como ahora, pensamos lo mismo. Es increíble, pero cuando hay esa fusión, esa, no sé, estamos ensambladas. Pensamos, somos un cerebro en tres y tres mujeres. Tres mujeres, que eso es mucho decir. Eso va para esos hombres que dicen que más de dos mujeres juntas son un problema. No, señores. Flor de programón, flor de familia hermosa que estamos haciendo en este programa. Y como decís vos, Elvina, sí, es verdad. Nos ponemos de acuerdo sin siquiera hablarnos. Eso es impagable. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? En la magia de Café de Vida. Claro. Bueno, a ver, yo le preguntaba antes a María cómo, qué le parecía el programa. Y vos, Gemma, estuviste hablando un poquito. Claro, antes estabas como una oyente más. ¿Y qué te parecía la propuesta? ¿Y qué fue lo que realmente te enganchó para decir, bueno, me quedo y los escucho viernes a viernes? Pues yo creo que lo que realmente me enganchó fue eso, de que ver que no era un programa de radio habitual, ¿no? Como puede ser, no sé, ponerte en triunfar la radio y te pones a escuchar, ¿no? Sino que podías participar. Era todo muy activo, ¿no? Conocías a personas, los temas que se daban en la radio, los invitados, todo era como muy atrayente. Y como podías participar, pues entonces yo creo que eso es la chispa de Café de Vida, ¿no? Que es algo más que un programa de radio que sentarte y activar el botón y ponerte a escuchar, ¿no? Fue más parte de... para mí fue eso. Hasta el punto de hacerme fan, 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 vamos de... Estar esperando el viernes para... Bueno, ¿a vos se te cumplió algo? Bueno, nosotros aquí en Argentina decimos, se cumplió el sueño del pibe. El sueño del pibe es precisamente los sueños cumplidos, ¿no? Bueno, los deseos o las ganas de hacer algo y de repente, de la nada, nada, te invitamos y la verdad que para nosotros es un placer. Siempre pensamos en alguien que realmente le guste promover la cultura, promover la literatura y la verdad que era Gema. No había otra persona más indicada y por eso estás acá. Y nada, yo me voy un poco con Andrea porque estuviste ya prácticamente. Si bien en el primer, digamos que en el primer ciclo estuvo Dolly, Dolly Gerasol, estuvo con nosotras haciendo la producción. Yo quería preguntarte, Andrea, ¿cómo te parece a vos? ¿Cómo ves los cambios, las mutaciones? ¿Cómo ves el recorrido de Café Entre Libros durante estos 100 programas? Yo creo que es un crecimiento. Creo que todos crecemos de alguna manera a medida que vamos viviendo las cosas, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver con las ganas o no ganas que uno le pone al asunto cuando se propone hacer algo. Y creo que las ganas que nos mueven a trabajar, a buscar los escritores, a ampliar el horizonte. Hemos tenido dos escritores rarísimos. Por acá aparece Enrosco, que también es un corredor dacariano. Hemos tenido actores, hemos tenido cantantes, hemos tenido músicos maravillosos, a quienes nos admira de corazón. Y creo que eso más que un crecimiento habla de un poder que es mágico, ¿no? Muchas veces los oyentes nos dicen, chicas, transmiten magia. Yo no sé si uno transmite magia. Yo creo que la magia se arma en el compartir con el otro, en saber escucharlo, en adaptarse a los modos locos que tiene cada uno. Y creo que eso es muy bueno. Creo que tenemos mucho todavía para recorrer y para mejorar y para crecer. Pero lo venimos haciendo de una manera constante. Y eso es genial. La verdad que es genial. Sí, la verdad. Bueno, yo tengo a Andrea, como cada viernes, aquí en la charla que tenemos vía Skype, porque Andrea está en Buenos Aires, la tenemos a Gema en España, yo estoy en Rosario, en Argentina, y me van poniendo cartelitos y cosas que tengo que decir y yo me olvido. Entonces, para no olvidarme, vamos a dar algunos saludos, porque tenemos algunos audios, algunos saludos de gente que ha pasado por aquí por el programa y también de algunos oyentes que nos saludan. Y por ejemplo, Silvia Zurita dice felicidades, Marta Gargüello, felices 100 programas, Mimi Romance, que ya está por aquí. Mimi, ella es otra oyente recontra, súper fiel, y también felices 100 programas. Después, bueno, tenemos a Ana, que también envía felicidades. Tenemos también un saludo muy especial de Ángel Mahler. Ángel Mahler, ustedes imagínense que para nosotras, que nos pasa un poco como lo de Gema, que lo mirábamos así, como diciendo, wow, este tipo es enorme. Y Ángel Mahler lo tuvimos aquí también en nuestro programa y dice felicidades, chicas, por los 100 programas y por muchos más. Marcelo Orlich, otro, el fotógrafo, fue el fotógrafo del que hoy es el Papa Francisco. Cuando era el Cardenal Bergoglio, él fue el fotógrafo oficial y también estuvo en nuestro programa y nos felicita. Y nada, hay un montón de felicitaciones más, que no solamente para que no sea tan aburrido, no los voy a decir todos yo, ellos solitos van a presentarse. Vamos a escuchar algunos saludos y después, nada, vamos a pasar a algunos temas musicales que tienen un poco que ver con Café Entre Libros, porque tienen que ver con la poesía hecha canción. Así que yo no hablo más, que hablen ellos. Vamos a escuchar los saludos de Juan Rodó, un cantante excelente de lo que es la comedia musical, los musicales. Vamos a escuchar también a Mercedes Cervantes, desde España nos envía saludos. Freya Asgar, a quien le enviamos un saludo enorme, porque en este momento en la zona por donde ella vive están pasando inundaciones muy complicadas ahí en Chile. Así que le vamos a mandar un besote enorme a Freya. Y nada, gente, vamos a escucharlos a ellos. Yo me callo, hago un silencio y ahí van los saludos. Hola, les mando un beso por los 100 programas de Café Entre Libros. Muchas felicitaciones y éxitos. Juan Rodó. Hola, soy Mercedes Rodríguez y deseo felicitar a mis compañeras de la Universal Radio, Silvina, Andrea y Gema, que son las protagonistas del programa de los viernes, Café Entre Libros. Y bueno, quiero felicitarlas, como no, porque ya han conseguido hacer 100 programas y seguro que conseguís mucho más, chicas. Enhorabuena y a seguir así adelante con muchos más programas y muchas más cosas interesantes de gente que vais a entrevistar. Felicidades, corazones. Hola a todos, les habla Freya Asgar. Les dejo este saludito por los 100 programas de Café Entre Libros, donde tuve la oportunidad de participar y al que le agradezco mucho. Gracias, Silvina, Andrea y Gema. Felicidades, sigan así y mucho éxito en su maravilloso programa. Gracias, Silvina. Y aquí estamos, sí, nos aplauden todos, nos aplauden de todos lados. Tenemos gente en escucha, y hay gente en escucha, uf, de Argentina, de España, tenemos gente de Canadá también, de México, de Perú, de Venezuela. Gracias, mil gracias por escucharnos, porque la verdad para nosotros es fundamental que estén ustedes. Pero si no, hablamos entre nosotros y qué hacemos, nada. Ni siquiera nos podemos ver la cara, porque no estamos con cámara. Obviamente, estamos en micrófono y a cientos de kilómetros, a miles de kilómetros a veces, pero sin ustedes, nosotros, nada. 100 programas no. Obviamente no hubiésemos hecho. Y en esos 100 programas contamos con la hermosa y agradable presencia de una personita muy especial que ha estado más de una vez también en este programa. Contamos con la presencia de Ana Cuevas Unamuno, que la verdad es una cuenta cuentos, pero es, no sé, ella tiene siempre alguna respuesta, algo que o que te tranquiliza o que te eleva de alguna forma. Tiene una técnica como para explicar las cosas que queríamos que compartan con nosotros hoy, porque la verdad nos encanta tenerla aquí. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Un placer estar con ustedes otra vez. Para nosotros es un placer enorme. Antes que nada, otra vez, sí, sí, la productora ya me está retando al recuerdo. Café Entre Libros oficial en Facebook. Estamos desde allí con un enlace directo al evento que se llama Entrevistas en Café Entre Libros. Ahí pueden dejar saludos, comentarios, lo que ustedes quieran. Estamos ahí para leerlos. Y hoy, hoy sí, hoy los que quieran, anímense. Si nunca, nunca nos escribiste, nos mandaste algún saludo, nos dijiste, yo los escucho siempre, pero no sabemos que nos estás escuchando, también podés aparecer y decir, hola, aquí estoy. No hay ningún problema, estamos ahí para escucharnos y también para compartir un rato. Y hablando de compartir, yo cada vez que te tengo aquí, Ana, siempre te exprimo. No sé por qué, me da esa sensación. Y lo que a mí me interesaba un poco es que vos nos cuentes, porque claro, no queremos tirarnos flores entre nosotras. Tampoco queremos pedirte que nos tires flores. En realidad, yo iba a esto, ¿no? La lectura, la importancia de transmitir sentimientos, en tu caso vos sos cuentacuentos, ¿no? ¿Te parece que se ha logrado en este ciclo? ¿Te parece que vamos por el buen camino? ¿Qué importancia tiene ese despertar de sentimientos en un oyente, por ejemplo? Yo creo que vienen logrando cosas muy importantes. La primera cosa que me parece sumamente valiosa es que es un programa en el que se escucha. Y no que hablan todos a la misma vez y no se entiende absolutamente nada. Que es una costumbre cada día más aumentada entre los humanos, ¿no? Y olvidarnos de escuchar es testísimo. Entonces, cuando en un programa se escucha unos a otros, se dan los espacios. Ya eso es transmitir cultura para mí, también. Por otro lado, resgato la apertura mental de convocar distintas manifestaciones del pensamiento, del hacer, del arte. También me parece sumamente importante eso. Porque todo es cultura. Los distintos caminos son cultura. Entonces, creo que esas cosas, esa magia que ustedes tienen, está muy relacionada con eso. Con el respeto al otro, en la escucha. Con el respeto a las diferencias. Eso es lo que me parece más valioso. Y desde ahí, han ido creciendo un montón, programa a programa. Yo generalmente las escucho diferido, porque estoy trabajando cuando ustedes están. Y siempre es enriquecedor. Siempre aportan cosas que de pronto yo no conocía. Por ejemplo, personas, actividades. Y a mí me enriquece. Eso es bueno. Es bueno saberlo. Y sobre todo, bueno, a ver. Andrea, ella, bueno, Gema también, escriben, están, insertas un poco en lo que es la literatura. Yo vengo, no sé si de otro palo, pero bueno, la comunicación es lo mío. Bueno, siempre digo que soy muy vaga para leer. Y siempre digo, bueno, nada, quiero ponerme en el lugar de, no sé, pero quiero que me enseñes o quiero que me muestres o divulgues algo. A veces, no sé, siento como que no sé si alcanza. Y no sé si se llega por ahí a comprender la idea de que esto es algo informal, pero informal, respetuosamente informal, sin faltar el respeto a la cultura en general. No sé si me explico un poco la idea. ¿Te parece que se logra desde esa perspectiva? Yo creo que sí. Además, lo informal simplemente significa que no se sigue una forma estructurada y consensuada como la correcta. Lo informal es fuera de forma, con una forma diferente. Y una forma diferente es una forma amorosa, es una forma respetuosa, es una forma responsable. A veces creemos que lo informal es irresponsable. Y no, son dos palabras. No están relacionadas. Claro. Porque sí lo logran. Es que es, y yo te agradezco por la devolución, porque la verdad que a veces, no sé, yo por ahí porque soy muy caradura, como decimos aquí en Argentina. Es como que hablo y no estoy formada académicamente para hablar, pero tampoco, no sé, intento llevarlo tan al llano que alguien me diga, no, nena, dedicate al automovilismo deportivo, ¿viste? Es una cosa, una cosa así. Pero bueno, para mí escuchar eso es genial. Y yo lo que quería, ya que te tengo acá y vos sos cuentacuentos, quería que nos cuentes algo, porque me encanta, así disfrutamos entre todos, algo así muy cortito como para amenizar este programa. Dale, te paso primero una promo mía. El 9 de abril presentó el libro de cuentos que publicaron el año pasado, en la trama acá en Buenos Aires, México al 1500, así que están invitadas, si quieren, pueden, quieran y puedan. Es el libro de diosas cotidianas y demonios comunes. Y ahora te cuento una historia, dicen que cuando se hizo la creación, todo, absolutamente todo fue creado. Mucho tiempo después, una de las cosas creadas, que era la verdad, decidió ir a un palacio a ver al sultano. Así que así, como es la verdad, con su desnudez, se presentó a palacio. El guardia, cuando la vio desnuda, quedó horrorizado y le preguntó qué quería y quién era. Y ella le dijo que era la verdad y que quería ver al sultano. El guardia corrió a hablar con el Isidro y le dijo lo que pasaba. El Isidro se horrorizó. ¿Estás loco? ¿La verdad en palacio? ¿Te imaginas lo que podría suceder si la verdad entrase acá? ¡Fuera! ¡Échala! ¡Ya! El guardia, asustadísimo, corrió y echó a la verdad. Dicen que cuando todo fue creado, también, también fue creada la obstinación. Así que la verdad, apesadumbrada, volvió a su lugar, pensó y se vistió con las ropas más harapientas y roñosas. Se engrasó el cuerpo, se engrasó la piel y así, asquerosa, repugnante y olorosa, se presentó a palacio. El guardia salió y la vio, un poquito lejos porque le daba asquitos. Y le preguntó quién era y qué quería. Y la verdad, le contestó, soy la acusación y vengo a ver al sueltano. El guardia, tembloroso, corrió a decirle al vizir. Cuando el vizir lo escuchó, se espantó y dijo, ¡Échala patada! La acusación acá destruiría el reino, nos destruiría a nosotros. ¡Échala! El guardia corrió y a patadas la echó. Dicen que cuando todo fue creado, también fue creado el capricho. La verdad volvió a su lugar, pensó y se engalanó con las mejores ropas. Se puso joyas brillantes, se peinó los cabellos hasta dejarlos largos y sedosos y brillantes también. Y así, la hermosa, deslumbrante, se presentó a Palacio. El guardia salió, la vio y quedó fascinado. Le preguntó quién era y qué quería. Y con una sonrisa ella le dijo, ¿Qué era la fantasía? ¿Qué quería ver al sueltano? El guardia fue y le dijo al vizir. Y el vizir inmediatamente dijo que le hiciera pasar, que cien esclavas fueran a acompañarla, que se prepararan los manjares, mientras él le avisaba al sueltano. Y así, así, disfrazada de fantasía, de fábula, de cuento, de historia, es como la verdad logró entrar a Palacio gracias al capricho de los hombres. Y hasta el día de hoy, esa es la forma en que la verdad logra inmiscuirse en todas partes para llevar su mensaje. ¡Guau! ¡Guau! ¡Impresionante! Un aplauso, un aplauso, porque es impresionante. Esta es una película de la India, que es realmente muy bonita y muy cierta. Y es preciosa. La verdad que, nada, sin palabras, después de que vos contás estas cosas, ¿nosotras cómo seguimos? No, la verdad, Ana, para nosotras es un placer tenerte aquí. A mí me gustaría seguir conversando con vos, pero nos va a llevar tres horas, porque te tengo que exprimir, te dejo así, sin nada. Te dejo como la verdad desnuda, así totalmente. Pero, bueno, nada, tenemos que seguir porque hay más saludos, hay algunas cuestiones más, pero yo te agradezco muchísimo que estés aquí compartiendo con nosotras este día tan especial. Y, obviamente, ya vas a estar aquí, igual que María, y algunos otros escritores, y cuentacuentos, y poetas. Entonces, ya la vamos a convocar nuevamente. Nada, un abrazo enorme y mil gracias, mil gracias por compartir esto con nosotras. Un muy feliz cumpleaños para las tres. Me da mucho contento que hayan llegado los 100 programas, y vamos por los 200. Y gracias por el... No, gracias a vos. Irada, ahora lo que yo quería hacer es, porque hace 100 programas empezábamos, comenzábamos, ya te dije, estaba Dolly Gerasol en la producción en ese momento, tenemos apenas un breve, brevísimo extracto, un pequeño audio de cómo comenzaba Café Entre Libros hace nada, hace unas temporadas atrás. Así que, lo escuchamos, y ya, ya regreso con más sorpresas. Hola, hola a todo el mundo. Muy buenas tardes, América. Muy buenas noches, España. Ahí donde estés, bienvenidos. Estamos nuevamente en un programa aquí en Universal Radio, y este programa es un programa nuevo. Estamos comenzando hoy un ciclo muy importante. El programa se va a llamar Café Entre Libros. Vamos a entrevistar a diferentes escritores de diversos países. Mi nombre es Silvina Zaneta. Yo estoy transmitiendo desde Rosario, Argentina. Y hoy tenemos una invitada también de Argentina. Dentro de lo que es este ciclo Café Entre Libros, tenemos una colaboradora que, bueno, también es de Argentina. Hoy estamos haciendo el programa desde el otro lado del charco. Generalmente escuchamos algunas entrevistas desde España. Hoy estamos desde Argentina. Tengo una colaboradora muy especial, muy especial, que es Dolly. Y ella también va a estar ayudándonos un poquito. Bueno, y así pasaba, así pasaba el primer programa. Qué nervios que tenía ese programa. No, mentira, no tenía nervios. En realidad estaba preocupada para que nos alcance el tiempo, para ver si no metía la pata con algo. Pero bueno, nada, como te dije antes, estaba Dolly acompañándonos en ese momento. Y la invitada era nada más y nada menos que Andrea Luna. Y nada, después la historia vos ya la sabés. Pero tenemos muchas, muchas más sorpresas. O más saludos en realidad. Tenemos un saludo desde México, de nuestra queridísima Mariela Villegas. Tenemos también el saludo de Marcelo Galeano, que estuvo compartiendo hace muy poquito con nosotras. También lo tenemos a Ezequiel, Valeria y Tomás, que ellos, bueno, escribieron o escriben los libros de viaje. Pasean por todo el sur argentino escribiendo. Algunas cosas más antes de que me olvide. Por acá andaba. Bueno, ya la fanpage Café Entre Libros Oficial ha crecido muchísimo. Y eso es gracias a ustedes, a todos los que le ponen un me gusta, a todos los que divulgan lo que estamos haciendo. La verdad para nosotros es fundamental que ustedes estén ahí y les agradecemos porque hemos crecido muchísimo. Más de, bueno, más de 1.125 me gusta y vamos por más. Obviamente esperemos que en los 200 programas tripliquemos el número. Seamos re famosas. Y nada, mentira. Esperemos que ustedes sigan conformes, contentos con lo que estamos haciendo. Y quiero recordar también, en este ciclo ha pasado, bueno, ha estado Juan Carlos Pizano, que falleció hace un tiempo. También nos ha dejado una enseñanza muy, muy bonita. Había algo de magia en la radio. Tuvimos también visita al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Muchas, muchas cosas. Después vamos a recordar algunas más con las chicas en el próximo bloque. Porque lo que quiero hacer ahora es nada, escuchar los saludos. Ya estoy ansiosa para ver qué tienen para decirnos los que ya han pasado por aquí, por Café Entre Libros. Quiero mandarle un muy fuerte abrazo a mis chicas de la Universal Radio por su programa número 100, Café Entre Libros. Quiero decirles que estoy muy agradecida con ustedes porque fueron las primeras en entrevistarme, en darme la oportunidad de dar a conocer mis obras al mundo. Y les mando un abrazo enorme desde México. Todo mi cariño para Silvina, Andrea, Gema y para todos los colaboradores de la Universal Radio. Un beso para todas. Les adoro y siempre estaré a su disposición y a disposición de toda su gente. Muchas gracias y un gran abrazo. Hasta luego. Soy Marcelo Galeano y quiero enviarles un saludo a Silvana, a Andrea y a toda la producción del programa Café Entre Libros por sus cien emisiones. Durante siglos los hombres han creado objetos que fueron extensiones de su fuerza. La espada, el martillo, la palanca. Con la llegada del libro encuentra un objeto que es la extensión de su imaginación. En cada emisión ustedes celebran esa invención y hoy yo elijo celebrar por ustedes. Un gran abrazo. Hola, somos Valeria Ezequiel de Libros de Viaje y queremos dejarle un saludo muy grande por los cien programas de Café Entre Libros. Que la pasen muy bien. Saludos a todos. ¡Chao! Hola amigos de Café Entre Libros, ¿cómo están? Los saluda Adriana Callum desde Capilla del Monte. El motivo de este saludo es felicitarlos por estos cien primeros programas y alentarlos a seguir adelante por muchísimos más porque es realmente maravilloso el espacio que crearon para conversar de esto que tanto nos gusta a lectores y escritores, los libros obviamente. Así que adelante, felicitaciones y bueno, hasta prontito. Hola, mi nombre es Graciela Malfi. Soy una escritoría independiente, vivo en Buenos Aires, Argentina. Quiero saludar a todo el equipo de Café Entre Libros por ser este su programa número cien y brindamos por muchos programas más. Este es un programa en donde tanto el entrevistado como el oyente se sienten como en casa pudiendo interaccionar. Felicito a todos, les dejo mis cariños y sigan adelante. Besitos. Gracias. Bueno, y seguimos, y seguimos. Y la verdad, ya quedan 10 minutos de programa. No lo puedo creer, se nos recontravoló el tiempo. Tenemos un montón de saludos, pero ni se imaginan la cantidad de saludos que tenemos todavía. Y yo quería que pasara todos los saludos, así que nada, lo que voy a hacer, voy a hacer directamente, es pasar la última tanda de saludos, porque si no, alguien se me va a enojar, no, no creo. Pero tenemos saludos desde Uruguay, desde España, tenemos saludos desde Colombia, impresionante. Así que, nada, yo los voy a dejar con más saludos. Y ya casi vamos cerrando, pero nos queda un bloquecito nomás y vamos a estar compartiendo con las chicas para ir cerrando este hermoso programa. Y, nada, me callo, me callo porque vienen saludos muy particulares. Así que, nada, a escucharlos y ya regreso, eh, nada, a prestar atención. Ya volvemos con Café entre Libros. Me cuelo un minuto en su programa, eh, la mayoría de la gente ya me conoce la voz. Eh, soy soltame, aquí el que hace la locura de los lunes y las entrevistas en el saloncito. Les dejo un saludo y una felicitación muy grande por los 100 programas de Café entre Libros. Así que, para adelante. Y a ver cuándo festejamos los mil. Hasta la próxima. 100 programas, wow, todo un acontecimiento, chicas. Es una gran alegría para mí ser parte en este festejo. Conocerlas es algo maravilloso. Y viernes tras viernes estoy prendida a la radio para no perderme ningún programa. A veces soy más expresiva que otras, pero estoy ahí, escuchando y compartiendo las excelentes entrevistas que tienen para ofrecernos. Mis felicitaciones por la garra y energía que ponen en cada programa. Siempre viene bien compartir un café entre Libros con grandes amigas. Que sigan los éxitos y vamos por muchos programas más. Yo soy una escritora uruguaya. Mi nombre es Ana Donner. Y quisiera enviar un saludo especial a Café entre Libros, que hoy está cumpliendo sus 100 emisiones. Este programa permite una interacción entre diversas disciplinas del arte y conocernos. Adelante y por 100 programas más. Hola, soy Megal Maswell. Simplemente quería mandar un afectuoso saludo a este maravilloso espacio llamado Café entre Libros por sus 100 primeros programas. Seguramente que le van a seguir otros 100 más, otros 1000 más y otros 200.000 más. Un besote y espero seguir saludando cada vez que hagáis alguna cosa maravillosa de estas. Hasta pronto. Felicidades por estos 100 programas a los promotores, conductores y radioescuchas de Café entre Libros de la Universal Radio. Os deseo de todo corazón que disfrutéis de este día tan especial y que lleguéis a muchísimos más. Un abrazo de vida para todos y todas. A Silvina y Andrea un beso supersentido por estos primeros 100 programas y sobre todo por todos, todos los que se vienen. Esto es digno de celebrar, así que me tomaré un ron en su nombre. Espero que algún día nos lo podamos tomar personalmente. Un fuerte abrazo desde Colombia. Mi nombre es Álvaro Vanegas. Se les quiere. Bueno, y así pasaban, así pasaban los saludos. No nos ha quedado, si me quedó alguno pido mil disculpas, pero creo que ya han sido todos. Nos han saludado desde muchos más lugares. Obviamente no podemos pasar, porque hay saludos escritos en todos lados. Estamos recopilándolos todavía. Pero después sí, vamos a saludar a uno por uno ahí en el evento. Y ya nos quedan siete minutos. ¡Ah, chicas! Ustedes que están por ahí. Ya casi nos vamos despidiendo de estos 100 programas. Nada. Yo quería nada más que dejemos alguna conclusión, algo a los que nos están escuchando, porque hoy nos toca a nosotras. O sea, no somos las entrevistadas, somos las homenajeadas. No, los homenajeados son los escritores. ¿Qué estás diciendo? Bueno, nada. Gemma, tenés unos minutos también para, si querés, saludar o querés contar algo más. Y nada, si querés contar algo que te ha marcado durante estos 100 programas, es tuyo el micrófono. Pues, marcar, yo creo que todo, todo es destacable de Café Entre Libros, ¿no? Todo lo que es la cultura, el interés de cada programa, es estar ahí, el saber que estás hablando con, o estás oyendo a alguien muy conocido, muy cercano. Y sobre todo, quiero dar las gracias no solo a los oyentes, sino a Café Entre Libros en general, a vosotras, chicas, por darme la oportunidad de formar parte de esto, que es como un sueño. Y nada, y gracias a todos, y saludos y besos a todos nuestros oyentes y a vosotras también. Un placer estar aquí. Bueno. Bueno, muchas gracias, Gema, porque vos, o sea, tu trabajo no es el viernes en sí, sino que es tu trabajo de hormiguita. Se ve, claro, de lunes a lunes es tu trabajo de hormiguita. Yo la veo posteando en todas las redes sociales, la veo ahí en todos los grupos por ahí de lectores, de gente que sigue la cultura también y es un trabajo de hormiga que quiero felicitar hoy públicamente, porque la verdad que te mereces un abrazo enorme y mis felicitaciones, mis respetos, obviamente los de Andrea también. Pero felicidades a vosotras, de verdad, porque yo no hago nada, yo nada más que salir e intentar buscar y intentar contactar con gente. Vosotras soy la que lo sé, lo sé, prácticamente. La que empujáis la magia, ¿no?, de Café Terino. No, eso es, en realidad nosotras, ya las tres, las tres somos intermediarias entre los entrevistados y los oyentes y la verdad es un placer. Tengo un par de saludos más, bueno, Andrea de Gómez saluda también, nos felicita. Isaac, Isaac dice, enhorabuena por estos 100 programas y fuerza para mil más, gracias por crear un espacio donde la literatura hable por sí misma. Isaac, siempre me escribís palabras difíciles. Qué feliciter. Bueno, no sé en qué está, pero vos me entendiste. Nos felicita en algún otro idioma. Un abrazo enorme para Isaac porque siempre, siempre está en Escucha también. Ah, está en holandés. No, no, holandés todavía no manejo, apenas el castellano y muy, muy, muy común, ¿eh? No, no, pero bueno, no, es un genio. Isaac, la verdad que siempre está ahí. Gabriel Alejandro Sanzol, alias Soltame, también, nos felicita y cuenta, no, nos pregunta de dónde salió la idea para hacer el programa. Muy simple. Ustedes, ustedes desde España comenzaron con un programa y yo dije, me enojé y dije, ¿por qué? Si desde América no podemos hacer uno, sí, vamos a hacer uno. Sí, sí, yo quiero, yo quiero. Y empezamos, empezamos con Café Entre Libros y hicimos un contrapunto entre lo que es España, lo que es América, no porque sea distinto, se complementan porque lo que pasa por allí también pasa por aquí. Entonces, nada, era más que nada por eso y un abrazo a toda la gente que también está haciendo las entrevistas los miércoles, un abrazo para Miren, un abrazo para Soltame y nada, se nos está yendo el tiempo. Ah, ¿qué hago? Bueno, nada, Andrea, también te voy a dar dos o tres minutitos. Nos pasamos dos o tres minutos hoy y sí, estamos de cumpleaños. Andrea, todo tuyo el micrófono para poder cerrar. Sí, solo decir algo más, creo que hay algo que hacemos siempre hincapié cada vez que nos metemos por los medios y las redes y por todos lados, pero pocas veces lo decimos al micrófono, que es el respeto por la multiculturalidad. Es decir, Café Entre Libros es un programa que une culturas de muchos, de muchos países, culturas muy diferentes, muchas ideas de, muchas líneas de pensamiento, muchas ideas, muchas cosas, muchas formas de ver la cultura y creo que la necesidad de respeto que cada uno tiene también nos hace crecer. Somos un programa, y esto es autobombo, somos un programa en el que nos gusta respetar al otro con sus ideas, con sus diferencias y desde ahí tomar esas ideas para poder crecer. Creo que pocos programas lo hacen y creo que es una característica muy importante que tenemos nosotros y estoy totalmente agradecida por eso. Sí, la verdad que es tal cual lo decís vos y bueno, justamente Ana Donner que también pasó por nuestro programa, escuchamos sus saludos de Uruguay, dice qué homenaje tan emotivo, oír el crisol de voces, la nostalgia del primer programa, homenaje, estoy muy emocionada. Y sí, esa es la idea, esa es la idea, no hay fronteras, no hay fronteras de ninguna manera, hemos charlado con los SAP, que es una familia que viaja por África, viaja por el mundo y a lo mejor con una conexión que era horrible, la conexión que tenían de internet, pero hemos estado ahí, hemos estado en muchos, muchísimos países y sobre todo hemos estado, y ahora te hablo a vos que estás ahí escuchando, hemos estado en tu casa, hemos estado en tu living, en tu saloncito, hemos estado en tu comedor, estamos ahí, entramos en cierta forma a la intimidad de tu casa con la idea de alegrarte aunque sea una hora cada semanita y eso es lo que hacemos, tratando de difundir cultura, multiculturalidad, como decía Andrea muy bien hace apenas unos minutitos y nada, yo me quedo sin palabras, que para mí, para quedarme sin palabras es demasiado, pero me emociona muchísimo poder compartir con todos ustedes y desde nuestra parte un agradecimiento muy especial a cada uno, esos que están escuchando ahora y también los que escuchan en diferido porque sé que son muchísimos, quizás escuchen más en diferido y también eso te da ganas porque si alguien se perdió el programa dice bueno, el viernes que viene regreso, pero no, escucha en diferido, se toma el trabajo de buscarnos y escucharnos y de paso les cuento, todos los programas que hemos grabado están ahí en nuestra página Café Entre Libros Oficial, los pueden escuchar desde el primer programa hasta el último, así que nada, gente, es eso lo que queríamos hoy transmitir, tengo, sí, los anuncios antes de que me olvide porque si no me van a decir de todo acá, el viernes que viene es viernes santo, no va a haber programa, no porque seamos muy santas nosotras, no, es feriado en la mayoría de los lugares y nos tomamos unas vacaciones, pero bueno, no va a haber programa el viernes que viene, pueden escuchar los que no escucharon anteriormente, pueden escucharlos durante la semana también, el 10 de abril, el 10 de abril van a venir, o van a charlar con nosotros los bomberos voluntarios de Florencio Varela, vamos a hablar sobre su tarea, sobre lo que hacen a diario, el 17 de abril vamos a contar con la presencia de Ana María Yua, el 24 de abril lo tenemos Alejandro Grinson hablando un poco de mitos argentinos, no se olviden, no se olviden de pasar por la página web de launiversalradio.com porque ahí hay una pestaña que dice tu revista y pueden leer, tener acceso a esa revista con varios temas, no es solamente literaria, tenemos varias cosas ahí que las pueden descubrir yendo ahí a la pestaña de tu revista, pasen, pasen por nuestra página en Facebook de Café Entre Libros Oficial, si vos estás escuchando desde la web y no sabes en dónde estamos como para dejar tu comentario, como repetimos siempre, nosotros en Café Entre Libros Oficial tenemos un enlace al evento que se llama Entrevistas en el programa Café Entre Libros, tenés que poner Asistir, una vez que vos pones Asistir al evento, ahí te vas a enterar cada vez que pongamos las noticias del evento que viene o del programa que viene te podés enterar ahí, así que no te lo pierdas, creo, creo que ya, que ya está todo, ah, me olvidaba, la revista literaria Luz de Dos Lunas, Luz de Dos Lunas, Dos con Números, que también la tiene Andrea y a Mariela ahí, muy buena revista también, esa sí, es más literaria, nosotros por ahí en la Universal tenemos un mix, ¿por qué es así? También, ¿por qué no contarte que la Universal es un multimedia multicultural? Ellas también están haciendo algo que tiene que ver con la cultura y desde la Universal hacemos la cultura con un poco de noticias, espectáculos, un mix un poco más amplio quizás, pero que vale la pena, así que pasate por la página también, no te lo pierdas, nada, te recuerdo que hay mucha programación en la radio, así que también hay programas de música, hay, bueno, los miércoles está el programa de entrevistas, también desde España, los lunes Soltame hace un programa muy loco, lo podés escuchar los lunes, el horario de España siempre me lo olvido, más o menos 21 horas, creo, o por ahí, en Argentina serían nuestras 5 de la tarde, 6 de la tarde, no te olvides de ese programa, pero nada, se me fue el tiempo, nos recontrapasamos, muchas gracias a todos, gracias totales y absolutas a todos los que están ahí, viernes a viernes, y lo único que les pedimos es lo de siempre, ayúdennos a difundir, ayúdennos a que este espacio crezca, sea cada día un poco mejor, y a seguir, a seguir adelante con muchas más sorpresas y más entrevistas y por mil programas más, nada, un brindis simbólico con todos ustedes que están ahí del otro lado, y nos despedimos, creo que ha sido todo, y nada, bueno, me dicen, hay cambio de horario en España, bueno, saquen la cuenta, como les digo yo, yo soy un queso para las matemáticas, o sea, saquen la cuenta, si hay 18 horas en Argentina, debe ser 23 horas en España, a partir del fin de semana, así que nada, gente, un besote enorme, un abrazo para todos, y los dejo con un último tema, y ahí sí, ya, ya, yo me despido con un besote y vamos por más, chau chau. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura, café entre libros, un espacio abierto a escritores y lectores, La Universal Radio, un año más junto a vos. un año más junto a vos.